Vale. Bueno Luzu, 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 ¿dónde estás amigo mío? A ver, estoy a punto de salir, no sé... ¿dónde estás? Ah, no, que no estás a la mía, que no. Eh... Estoy esperando a que salgas tú, salimos con Alex Shadow. A ver... Alex Shadow... Uh, se acaba de poner la leche, pero sí, sí. Vamos con él. Creo que es suscriptor, creo que es suscriptor. Vale, vamos para allá. ¿Se ha bajado? Hombre Luzu, si estás en el helicóptero. A ver, ¿sí conduzco? No, alguien ahí va ahí conduciendo. Eh... Vale, vale. Vamos. He montado en el helicóptero. ¿Tú llevas al lanzamisiles? Sí. ¿Estás conduciendo tú? Perfecto. No. A ver. Así que no te pierdes demasiado de lo que vaya a pasar. Uh, uh, uh. Ha bajado. ¿Has pasado el avión que acaba de pasar a lo nuestro? No. Hay un tío en la azotea ahí. ¡Misilazo! Uff. Me acabo de tirar Luzu, me acabo de tirar. No. Estoy en la azotea. No puedo salir. Uff. He salido justo. Por Dios. Dios. Estoy aquí en la azotea. Oh, te veo, te veo, te veo. Se me ha ido el misil. Levares. Me cago en la leche. Luzu, curiosamente aquí hay un lanzamisiles especial. Uh. No. No me cargaba el helicóptero otra vez. Vale, vale. Tengo un lanzamisiles. Están moviéndose demasiado. No me quedan misiles. Oh. Ah. Ya está. Vehículo... Si disparas al vehículo de la derecha, al tanque de la derecha lo destrozas, eh. Que ya le da un misil. No me quedan misiles a mí, eh. Pero estoy tirando las ganadas que tengo. Je. Oh. Oh. Ostras, me han matado, macho. A ver. Oh. 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 No. No, me han matado. A ver, Vegetta. ¿Serio? Ya está. Ahora sí. Cabeza. Cabeza en el juego. Vale, vale. Nos ponemos serios. Mira, hazme caso. Hazme caso y sube a este coche conmigo. A ver. Tú conduce que yo me hago ahora... ¿Tú sabes que son los días de gloria? Pues los que van con Vegetta. Normalmente, pero... Pues ven conmigo. ¿Estás conmigo en el coche? Yes. Te voy a llevar a un día de gloria. Atento, eh. Va a empezar todo por cómo nos salimos de... Carretera. La ocupista. A ver. Vale. Aquí comienza tu día de gloria. Vamos a ir a aquella bandera y la vamos a capturar. Esto va a ser así. Bandera que vayamos, bandera que capturamos. Vamos. ¿Ves la de golfo? Uh, ¿ves el transporte este? Sí, lo veo. Y vamos a saltar para que tú lo puedas matar. Vamos. Vamos. Espera. No. No. Enchúfale. Uf. Enchúfale. Venga. Vamos allá. Seguimos. Aquí comienza tu día de gloria. Ya te lo he dicho. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Hay alguien por aquí. Aquí aparcamos. No. No hay nadie. Y bajamos. Por si acaso bajamos, eh. Sí, 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 sí. Estoy listo, eh. Estoy mirando hacia los lados. Espírate la casa. A ver. Madre mía, chaval. Esto está quedando en plan película, eh. Sí. Con el principio. Uh, uh, uh. Hay un transporte aquí. Uh, uh, uh. Que me voy a arrebentar. Uf. A ver, que hago otra aparición estelar. ¿Estás muerto? No, no, no. Estoy cargando el transporte ese que tenemos al otro lado. Me está tirando unos cohetazos que, bueno, alucinas. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí escondido. Venga. Luzu, ven, ven. Toma vida, toma vida. No, no, me va a matar, me va a matar, vegetal. Bah, me ha matado. Pero es que no había nada que hacer. O sea, me ha cogido en... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. En pleno claro. Vamos. A ver. Vente, vente. No dispares. Queda quieto, 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 quieto. Toma. Vale. Está detrás, está detrás de nosotros. No tengo cohetes, tío. ¡Nos ha visto! ¡Huye! ¡No, no, no! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Me ha matado! No había nada que hacer, pero bien pensado, vegetal, eh. Joder. Nuestra demás aparece ahí, ti, 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 ti. A ver. Voy a coger un avión. Primera bandera que hemos dicho que capturábamos, le hemos capturado. A ver, voy a coger un avión un segundo, eh. Sí, 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 tranquilo. Uy. ¿Sabes qué sería genial? Que tú vayas en ese avión, te lances y caigas sobre mi coche. Joder, yo no sé si me estás pidiendo aquí efectos especiales de la vida, eh. Estoy justo debajo de ti. A ver. Joder, qué difícil es este avión comparado con el otro. Venga. ¡Hola! Me he chocado contra él. ¡Buu! ¡A la mierda! ¡Ping! Sube, sube conmigo, Luzu. Sí, sí, sí. Me voy a hacer el deploy en tu coche. A ver dónde estás. El momento de gloria va a llegar ahora. Es ese que se está chocando contra la roca, ¿verdad? No, eh. He aparcado aquí. Vale. ¡Ostras! ¿Estás montado? No, no, no. He bajado, he bajado. Cuidado que tenemos un tío detrás, eh. Uh, 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 uh. A ver, ¿lo ves? Eh, sí. Pero... ¿Vas a ir a por él, en serio? Sí, sí. Ya está, ya está. ¡Hala! Me ha matado otro. Joder, nos han venido por detrás también. Te voy a salvar, pero... Me van a matar antes. Pero... 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 Cojo el helicóptero. A ver, cojo el helicóptero. Nos centramos, ¿de acuerdo? No cojas tú el helicóptero. Sí, sí, sí. Ya está. Ya está hecho. Y además llevan misiles, Vegetta. Todo bien. Estoy contigo. En helicóptero estamos... Ahora somos los dos... Como uno solo, ¿sabes? Venga. Somos dos hombres con un mismo... Destino... Pero yo sé... Que ella... Que juega... Conmigo... Uh... A ver... Casi nos pecan... Ese hombre... Uh... Ese avión va a ser mío. Ese avión va a ser mío. ¿Dónde ha ido? Oye, ¿ves ese tren? Y cicatron... El helicóptero. Hay un helicóptero que nos está disparando. ¿Lo ves? ¡No! ¡Uf! ¡Justo! ¡Uf! Me he salvado, pero... Justo, justo. Y nos está disparando ya otra vez algún vehículo gigantesco o algo. Ostras, que hay un tanque aquí. No, no, cogemos el tanque. Cogemos el tanque. Es nuestro. Venga. Vehículo impactado. ¡Uf, Vegetta! Hay un muro que no va a durar mucho. ¡Uf! Vehículo impactado. ¡Vamos! ¡No! ¡No me hagas esto! Le estoy golpeando. ¡Oh, no! No me lo he podido cargar, Vegetta. ¿Te ha matado? Sí, pero es que venía otro justo además. O sea, era como imposible. Joder, somos los conquistas. Yo estoy intentando escapar de ellos. Somos los conquistas. Ah, es que eras tú el que iba el otro vehículo. Vale. Espera. Que este me lo voy a comer. Con patatas fritas. Vuelvo otra vez. Otra vez, que sale a por un... ¡Me cago en ti, Luzu, chaval! Sí, que sí, que este me lo voy a cargar. A verás. Vale. Uf, uf, uf. Vehículo impactado. Me ha matado. Otra vez. Está claro que no tengo remedio. No tengo remedio. No tengo remedio ni solución. No, no. No entiendo, tío. Es como, ¿sabes? Como el típico yonki. Es que ¿sabes lo que pasa? Que las episodias tienen un precio. Entonces, a veces hay que morir muchas veces antes de hacer algo increíble. A ver. ¿Has subido conmigo? Vale, ya está. Voy en tu barcaza. Pues tranquilo que ahora empieza la acción. Mira, ahí delante ¿ves ese coche? Eh... No... ¿No lo ves? Mira el helicóptero aquí a la izquierda. Vale. Vale, Vegetta. ¡Hola, hola, hola! Cuidado que está aquí detrás. Que nos han disparado con el lanzamiento de misiles. ¡Hola! ¡Muerto! Se ha matado justo cuando ha disparado. Vale, vale, quieto, 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 quieto. ¡Ostras! Por la izquierda, derecha. Joder. Según salgo. Placa. En toda la boca. Bueno, pues nada. La partida de mi vida. ¡Qué gran día está siendo hoy! La partida de mi vida. A ver... ¿Dónde podemos salir ahora? Eh... Joder, es que hay un tío aquí que está. El Alex Shadow. Pero es que tiene dos tanques delante. No sé si tengo ánimo como para hacer esto. Vale, ven, ven. Tú ven conmigo. Vale, Teo. Atento. Vale, voy. Esto se llama... La incursión... Accionada... Por una situación... Ilógica. ¡Entramos! ¡Hala, hala, hala! ¡Bajamos! ¿Dónde está el tío que estaba aquí? ¡Detrás, detrás de ti, detrás de ti! ¡Hala, no! ¡Me ha matado! No me lo puedo creer. ¿Por qué voy tan empanado? Da igual, da igual. Ha servido... Ha servido... Para que yo mate a los dos... Y ya... Ya estás vivo. Estoy empanadísimo, te lo juro, eh. No sé qué pasa. Están los dos muertos, tranquilo. A ver, que no nos... Sí, es probable. ¡Ostras! Vale. Venga. Genial. Vale. Toma vida. Venga. ¡Ostras! A casa tío. Yo no se lo esperaba. Cuando había visto a dos... Ha dicho, vale. Vale. Ahí hay otro, ahí hay otro. Uh, 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 uh. Por la derecha, por la derecha un francoteador. Sí, sí, sí. Lo he visto. Uff. A ver, voy a coger uno que va a aparecer por aquí. Y no sabe que le he visto. ¡Vale! Me ha matado un francoteador. ¿En serio? Sí, el de la derecha. Vale, le veo. Está, está marcado. A ver si le puede dar la vuelta. ¡Dios, chaval! Le ha pasado eso por... Vale, Luzu. Tranquilo que voy a ir a por ti en helicóptero, ¿vale? Vale. Tú, tú mata a ese. Vale, le he matado. Y voy a por ti. ¿Que está marcado? He matado yo con el atacóhetes. ¿En serio? Vale. Te voy a buscar en helicóptero. Esto está siendo muy épico ahora, esta parte, eh. Vale, otro más. Estoy limpiando un poquito. Vale, mira. ¿Aquí podemos decir que empieza la empicidad? Aquí empieza la empicidad. Uy, la empicidad. Aquí epiza, empieza la empicidad. Vale, Luzu. Te voy a buscar en helicóptero. Ven conmigo. Venga. Verás un ángel. Ese soy yo. Venga, me muevo. Uy, que oigo. Venga, estoy en el patio de detrás, Vegetta, del edificio. Vale, vale. Pues nada. Vete en coche. ¿Has caído? No, no. A ver, no. Me he tirado. A ver. Ha habido un fallo técnico porque el motor ha fallado. O sea, no es que haya muerto yo, sino que el motor falla. Cuidado que hay muchísima gente ahí, Luzu. Venga, fuera. ¡Hala! Justo cuando le mataba. Pero bueno, no pasa nada. No, no, no. Sí que pasa. Levanta. Ha sido una buena limpieza. A ver, me voy a poner a cubierto aquí. Levanta el culo. Ahí está, Moluzu. Uf. Coge la vida. ¿Y no me quedan balas? No me puedo creer. Necesito munición. Y tengo una de lanzacohetes, así que, Vegetta, ya sabes lo que toca, ¿no? ¿Dónde está? Por aquí lo he visto. He visto el indicador. Mira, aquí hay un coche enemigo. Enfrente. Uf, chaval. ¿Este por qué pita? Yo lo que quiero es munición, no quiero transporte. Es un suscriptor cansino, ¿eh? Joder, mira que le está dando al pito. Estoy a punto de disparar. Mira, pita. Estoy a punto de disparar, ¿eh? Hay uno cayendo en paracaídas. Luzu, en paracaídas. Como siga pitando le voy a disparar. ¡Para, tía! ¡Pesao! ¡No tengo munición! Me han matado. Al del pito le voy a matar, tío. ¡Le voy a matar entero! Luzu, aquí hay camión. A ver, que estoy muerto. Ahora aparezco. ¿Pero cómo han muerto? Pues disparando al del pito. Y vienen dos helicópteros, tío. Uh, 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 uh. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué me puedo mover ahora? Detrás, detrás, detrás. Ostras, chaval. Venga, me han matado en el aire, tío. Uf. Madre del amor hermoso. No se puede hacer nada contra esto. En fin, en fin, en fin. En fin, en fin. Nosotros tenemos nuestros pequeños momentos, ¿eh? Sí, sí, sí. No duran mucho, pero los tenemos. Sí, es como, bueno, somos felices mientras dura. Ahora no puedo aparecer en ningún sitio. Vale. 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 Yo vi a Delta. Esta eco se acaba de... De... ¿Vas a Delta? Sí, estoy yendo en coche. Pero estás ocupado, ¿no? No, hay otro espacio, creo. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué no me deja subir? Espérate. Vale, espera, espera. Me bajo, me bajo aquí. Espera, que hay muchos helicópteros. Me he bajado... O sea, me he aparecido en eco. Y voy a ir desde aquí. O sea, a mí me han hecho todo el lío. Venga, 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 venga. Me estoy moviendo, ¿eh? De dejar tirado, Luzu. Estoy yendo el pito todavía. Sí, no, es que tengo que ir al tío del pito. Porque hay un avión ahí. Está... Me está dando que la perdemos, ¿eh? A ver, a ver, a ver si impacta. Esa... Me da esa extraña sensación. Llámame loco. Otras, aquí hay un tío... Vale, muerto. Ah, ha caído el avión. Lo malo de disparar aviones, lo que la gente no sabe, es que a veces... O sea, la mayoría de veces tienes que adivinar la trayectoria que va a tener. Entonces, como la muevan un poco, ¿sabes? Ya es malgastado todo el... Todo el... Todo la munición. Porque los helicópteros son un poco más fáciles porque se mueven despacio, ¿sabes? Entonces es más... Mira, mira, ahí hay otro... Uff... Por poco. Pero bueno. ¡Hala, hala, hala! Aquí me dispara. En fin. Vente... Vente a capturar la bandera esta si quieres, Luzu. En fin, será fin. Bueno, no vengas, ¿sabes? Que ya me han matado. Sí. Espera, 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 mi compañero creo que es médico. ¿Te has colegiado? No. Eh... No, yo pensaba que este chico era médico, pero no. Tiene un poco de médico. Hay un helicóptero aquí. Tres muertes seguidas. Tres muertes seguidas que no... O sea, sin poder hacer absolutamente nada, ¿eh? Estamos pillando esta... Vamos. Si nos quejábamos de la anterior... ¿Has visto? Tres muertes seguidas. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vamos... A... Foxtrot. Ahora mismo estoy en eco, pero me estoy moviendo, vaya. No, si estás en eco, yo voy a eco, ¿eh? Tú, tú... No, no, no. O sea, estoy moviéndome hacia Foxtrot, vaya. Vale, vale. Yo también estoy viendo cada uno por un lado. Vamos a hacerle... Lo que se llama la jugada envolvente. A ver. Yo solo quiero que... Código de la jugada... Yo solo quiero que, por Dios, no me dispare nadie en el camino. Que es lo que me lleva pasando todo el rato. Que me voy moviendo para allá y me disparan por el camino, tío. Y es más frustrante. A ver. Joda, pasa un avión. ¡Hala, otro avión! Vale, Vegetta. 234. Dime. Vale. Joder, 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 joder. Está explotando todo. Un avión ahí, macho. Hay un Franco. Hay muchísima gente ahí, ¿eh? No, me matan, Vegetta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. Oh. No le he dado. No le he dado. No, me ha matado, joder. Maldita recarga. Ay. Encima tengo la nariz. Carita por nada. No puedo respirar. Por eso no puedo hacer cosas con acción. Vale. Aparecemos en... Vale, tenemos o eco con vehículo, o... Aparecemos en golfo, por ejemplo, que hay un tanque. Tú eliges, Vegetta. Eco vehículo. Estoy ahí. Vale. Si estás conmigo me lo dices. Estoy con el Shadow este. Creo. No, no. Estás conmigo, estás conmigo. Vale. Foxtrot. Aquí a la izquierda, ¿ves a ese hombre? Izquierda. ¿Lo ves? Sí. Uh, uh, uh. Venga. Eliminado. ¿Lo ha matado? Perfecto. A ver, me he bajado. No, 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 no. Está... Me he bajado. Ah, ¿y conducías tú? Claro. Pensaba que conducía el Shadow ese. Me he bajado. No, por favor. Esa conducción tan perfecta no es normal. Digo, está... Entramos. Está pegando contra todo, ya. Aparcado. Vamos. A ver. ¡Ostras! Me he matado. En la esquina hay uno. Me he matado a otro. Ostras, que hay dos tíos, tío, campeando ahí. Me he cargado yo uno con el azacohetes. Hay otro detrás. Están campeando ahí. A ver, a ver, a ver. Lo tengo. Estoy contigo. Vale. Te tiro vida porque la vamos a necesitar. A ver. Ahí. Eh, no, no me lo he cargado. Uf, vale, vale, vale. Genial. Uf, 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 uf. Yo voy a coger un vehículo por si acaso porque veo que... Que si no, no la lían luego. Venga, otro fuera. ¡Oh, no me quedan balas! No me lo creo. ¿Serio? Solo me queda de lanzacohetes. Vaya, qué casualidad. O sea, yo creo que las está gastando a puertas, ¿sabes? Sí, ¿no? Ay... A ver. Para que esté justificado luego cuando mueras. Necesito munición. ¿Quién tiene munición? Es una de las cosas que los médicos funcionan mucho mejor que los de munición en este juego. Nadie tira munición, joder, de los que llevan. Es increíble. Casi tienes que ir con el cuchillo detrás del tío para decirle... ¡Ostras! No, 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 me matan, me matan, me matan. Hay una opción que es para que te salgan en el mapa, como que necesito munición. Eso es lo que hago todo el rato, pero no hacen ni caso. Estás medio muerto, me han dicho. Sí. Voy a por ti. No. No. ¿No? Uf, lo he cargado a un metro con el lanzacohetes. He ido detrás suyo. Eso... Eso me suena, ¿eh? Sí. No sé por qué. Mejor que te haya probado el sabor de ese ataque. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Por aquí nada. ¿Dónde hay más? Otra, chaval. Eh, hay un hombre que está yendo por un tanque nuestro. ¿Dónde estás? Nos han quitado el tanque. ¿Dónde está este tío? ¡Oh, no! ¡No! Me han acuchillado. Pero bueno, mejor así porque así tengo munición. Que se me había acabado ya. Ah, claro. No estoy buscando excusas, ¿sabes? Qué excusas, qué excusas. A ver, he muerto. Mirámoslo por el lado bueno. A ver. Que parezco en ti. Aquí hay mucho... ¡Oh! Un hombre allí. Vale. Por aquí... Joder. ¿Ya vuelve el del pito otra vez? Maldito Peter. Me han matado, tío. No, Vegetilla. ¿Por qué nunca duramos mucho juntos? Se sube justo al coche. Me voy a cagar en él. Así, chaval, por encima. Subo al tejado. Un trozo de moñigo, chaval. Vale. A ver. Cuéntame, ¿dónde aparecemos? Estoy subiendo al tejado. Ah, te veo, te veo, te veo. Estoy contigo. Solo se puede abrir desde arriba la trampilla esta. No. ¿Eh? Hay un camperillo ahí. Solo se puede abrir desde arriba. Pero esto, esto lo soluciono yo, eh. Mira, atento. Uy. Se ha colado la granada. Ahí va. Vale, Luz. No se olvidamos. No se olvidamos, no se olvidamos. Vale. Vale. Ostras. Venga. Buena, 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 buena. El helicóptero que viene. El helicóptero que viene. El helicóptero que viene. Bueno, que viene que está a 500 metros, ¿sabes? El tío. Lo voy a medio kilómetro. A ver. Ostras. Ahí a la izquierda. Ahí. No, 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 no. Se me ha ido un poco de bares. Oh, oh, oh. Tengo uno detrás. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Venga, fuera. Vale, buena, buena, buena. El helicóptero, a ver si le puedo dar. Eh, está justo aquí. ¿Qué es esto? Ah, no. Este es Shadow. Vale. Nada, demasiado. Eh, por ahí. Un coche, un coche, un coche. Ah, la me han matado. El mismo de siempre. Me está matando el Woody, Woody este. Que, que, vamos. Me trae por la... Te salvo, te salvo, te salvo. Ostras. ¿Qué? No, la he matado otra vez. Joder, me ha lanzado misiles. Me cago en eso, chaval. Justo. Y el Alex este, ¿sabes? Con el helicóptero en plan de... Vení, chico. Tonteando, ¿sabes? En vez de coger y... Ve a hacer lo que tiene que hacer. Claro, tío. Es que me cago en todo. Ay. Parezco con Luzu Games. A ver. ¿Dónde está el helicóptero? Estoy con ti. Uff. Detrás de ti. Vale, muerto. Vale, rejetita. Joder. Oh, 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 oh. Aquí hay otro tío que te va a matar. Vale, muerto. Vale, rejeta. Joder. Ay, chaval, soy como tu guarda, falda. Lo juro, eh. Joder. 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 El saco de alcalde. Eh, a ver. El juguetón te haré en un momento. ¡Eh, por la izquierda! ¡Francó tirador! No, 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 no! Joder. Con un cuchillo uno. Me... Ehh. Ehh, me jeta. Están cayendo las estadísticas. 15, 15. Muerto, muerto. El bizcocho este era, ¿no? Bizcocho. Bistochoco. A ver. Bizshirts. Venga, fuera. A ver, alguno más por aquí ¿Ha matado el frangateador que había por aquí? He matado yo a uno que estaba... Uff, pensaba que eras uno... Me has dado miedo en tu momento Vale Podemos coger un coche y irnos de aquí ya Venga, yo me acerco a ti A ver, ¡cuidado! ¡Vegeta! ¡Piérdese de atrás! ¡Oh, me ha matado! ¡Le he matado, le he matado! ¡Buena, buena! ¡Joder! ¡Pinback! ¡Ay, señor! Llora feliz, Luzu ¡No! ¡Contraataque! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¿Te lo has cargado? Sí, 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 contraataque con el cuchillo ¡A la mierda! Estoy contigo, estoy contigo ¡Madre mía! Te está quedando súper épico A ver... Vale ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? Estoy contigo, Luzu Vlogs Luzu Games Luzulana Luzulana Esto no es spam Es solo cariño ¡Hala, hala, hala! Vale, eh... ¿Qué ha sido eso? Si quieres, llamo al mecánico Para que nos traiga el coche del GTA, ¿no? ¿Dices? ¡Sí! A ver... Aquí hay un coche, ¿eh? Hace tiempo que no jugamos un GTA de Luzu Ya, habría que jugar A ver, Vegetta, tengo un coche ¡Monta! Tengo... Tengo... Tengo un hombre subido Estoy contigo en el coche Vale, vale, vale Está yendo hacia un tanque Está yendo hacia un tanque Está yendo hacia un tanque No pasa nada ¿Por qué vas hacia un tanque? No pasa nada, Vegetta ¡Vueve! La roca nos protegerá Ese no es el camino Vuelve aquí ahora mismo A ver... ¿Por qué temo esto? No, no temas Déjate llevar Voy a salvar al compañero Tú solo... ¡No! Murió Tú solo disfruta Venga Venga, chaval ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! A ver... ¡Chaval! Y ahora... Y ahora el tanque El tanque, el tanque está despistado Vale, vale Venga, otro Otro Ha salido, ha salido el tanque Ha salido el tanque ¡Otro amenazacohetes! Y pillamos su tanque, Luzu Pillamos su tanque ¡Sube! Vale, estoy ¡Vámonos! Venga ¡Los ladrones de tanques! Ahí arriba Mira Coche, coche, coche Ese helicóptero de ahí arriba ¡Uf! Vale, coche destruido ¡Uh, el tanque! ¡El helicóptero, helicóptero! ¡Oh! Espera Que este me lo cargo A base ¡Tío, tío, tío! ¡Le estoy dando Luzu! ¡Le estoy dando Luzu! ¡Le estoy dando Luzu! ¡Le estoy dando Luzu! ¡Le he dado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Le he quitado el vehículo! ¡Enchufa! ¡Enchufa al tío que está ahí! ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡No! ¡Estoy volviendo! ¡Estoy volviendo! ¡A ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Joa, qué momentazo! ¡A ver! ¡No puedo! ¡No puedo juntar! ¡Ah, sí, ahora! ¡Ya está! ¡Uh, no! ¡Me he caído! A ver, es que creo que hay lag Y cuando le he dado... ¡Un segundo, eh! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Podemos movernos! ¡Vale! ¡Ahí hay un compañero! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Estoy disparando! ¡Ah! ¡Venga! ¡Oh! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡Enorme! ¡Se me disparó un misil de lao! ¡Uf! ¡Estoy impactado por detrás, por el lado! ¿Qué? ¡Baja! ¡No, baja, baja! ¡No, baja, baja! ¡No esperes! ¡Confía en mí! ¡Que esto es una de... ¡Nos bajamos del tanque o morimos! ¡A ver! ¡Uf! 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 ¿Hay algún tanque por aquí? ¡Hala! ¡Por eso, por eso te digo! ¡Uh! ¡Hay otro tío detrás! ¡Vale! ¡Capturada! ¡Nos vamos de aquí! ¡No sé! ¡No creo que sobrevivamos, eh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Me he cargado! ¡Quín te ha matado! ¡Uf! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Huye de ahí! ¡Huye de ahí! ¡Huye de ahí! ¡A ver si puedo coger un coche e ir a buscarte! ¡No tengo munición! ¡No! ¡Me había quedado sin munición! ¡Hubiera tenido al tío, eh! ¡No estaba mal para salvar la situación! ¡Hemos perdido! ¡Pero bueno! ¡Estoy orgulloso, Vegetta! ¡Hemos hecho alguna epicidad que otra! ¡Y el robo del tanque! ¡Unas no! ¡Unas cuantas! ¡Que pongan en los comentarios los momentos más épicos! ¡El robo del tanque ha sido increíble! ¡O sea! ¡Sí, sí, chaval! ¡A todos los tíos! ¡Pero bueno! ¡Que nada! ¡Una vez más! ¡Estamos reentrenando nuestras habilidades! ¡Así que! ¿Qué es lo que podemos hacer ahora, Vegetta? ¡Fue un bonito día en Battlefield! ¡Hombre! ¡Después de tanto tiempo sin jugar, yo creo que está bastante bien! ¡Estamos retomando habilidades! ¡Estas cosas funcionan así! ¡Haz quedado tercero, eh! ¡De la partida! ¡Y tú que has quedado primero! ¡Oh! ¡Vegetita! ¡Eh! ¡Pim pan! ¡El equipo perfecto! No, 22, 16, 18, 16, no está nada Bueno, tampoco está nada mal, la verdad No, 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 si te ha quedado de lujo Así que nada, es que como siempre os decimos Bateros alejados de los Creepers, que no rompan el culo O de, pues eso, de tanques A los que Luzu se va directamente a que le rompan el culo a él Y nos vemos en el próximo vídeo, Vegetta Muy bien, muy bien, guapo Un besito Chao